La clínica veterinaria Mascoterra ofrece una cobertura total en atención médica para mascotas en la ciudad de Asunción. Nosotros hace cinco años ya estamos acá en el barrio Mburucuyá. Empezamos normal así de cero y de a poco, de lento. Al principio sí, un poco difícil, pero de a poco conseguimos la confianza de la gente y ahora ya estamos felices. Ofrecemos servicios, por ejemplo, el veterinario se especializa en la parte de ortopedia y traumatología, pero también ofrecemos servicios de radiología, odontología, vendemos balanceados, collares, ropitas, todo un poco.